Segunda lucha, esquina azul, equipo Dambi Warriors, Geray Jiménez. Echina, bring it up for the track. We're gonna take it to the top. That's the truth, truth first. Ha ha. Oh yeah! If you broke but you're still pimpin' drink, there's no dip in favor. Oh yeah! Oh yeah! If you're ballin', ballin' and ballin' inside. Oh yeah! If you're pimpin' your safe, you'll last the spell instead. Oh yeah! My baby! If you really fight and you're going to die instead. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! ¡Gracias! ¡Gracias! Esquina roja, equipo Jim Seul, Karim. ¡Gracias! 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 Segunda lucha, combate amateur de K1, serán 3 asaltos de 2 minutos y tenemos en la esquina azul con 17 años, 62 kilos. Debutando desde Zaragoza, representando a Bambi Warriors, Gerard Jiménez. Y en la esquina roja, con 18 años, 62 kilos, en su debut desde Zaragoza, representando a Jim Seúl. ¡Karim! Que comience la acción. Ludo, muchachos, ahí con el árbitro, Karim versus Geray. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver cómo está esto ahí. Están diciéndole las reglas, por si no lo sabían, a los luchadores. Que digo, una vez que se puede olvidar de algo. Los nervios. Chocan guantes, se van cada una a su esquina. ¡Fuera! ¡Vamos, quater! ¡Es solo que tú vas a salir! ¡Va! ¡Búscale, búscale, búscale! ¡Bien! 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 ¡A la esquina! ¡Sacale el boxeo! ¡Vamos, que no hay! 50 segundos. Agarra y suelta. Súper buena, súper divertida en el momento que no puedes ni pestañear. Buen cruce de mano los dos. 10 segundos para Cajave. Recordar a los espectadores que esos son dos minutos de pelea, así que tienen que trabajar rápido y fuerte. Muy bien. Muy complicada, ¿no? Muy complicada esta pelea, el decantarse por alguien, decantarse por alguno de los dos. Vamos a ver qué dicen los jueces, los árbitros. Cómo califican esta pelea, porque ha conectado muy buenas manos tanto Geray, y ha conectado buenas manos Karim. Así que es muy complicado. ¿A qué dirías tú que se podría llevar este primer asalto? Está difícil. O sea, yo se lo dejaría en las manos de los árbitros, que al final son los que más entienden de esto. No te mojas, ¿no? No, prefiero no mojarme. No se moja Kuchiva. Geray, le he visto que al principio sí que ha salido un poquito más desconfiado, quizá, o con incertidumbre, pero luego sí que es verdad que ha ido mejorando notablemente en cuanto ha ido pasando el asalto. Vamos a ver cómo sale en este segundo asalto. Segundo es fuera. Vamos a ver qué tal salen estos chicos en este segundo asalto. Vamos allá. Recuerden que no pueden pestañear, porque estos muchachos salen con todo, salen con muchas, muchas, muchas ganas de conectarse. Muy buen high kick por parte de Karim. Muy bien. Los dos ahí muy plantaditos. Esperando. Bien. Poniendo la pierna. Esquiva bien. Geray esquiva bastante bien. Bueno, high kick por parte de Karim ahora. Bien. Se meten los dos. Vamos a ver cómo se nota el cambio de disciplina del MMA al K1. Bueno, mucho. Buena bola por parte de Geray. Bien. Vamos a ver. Muy bien ahora esos golpeos por parte de Karim. Geray ahí aguantando la presión. Andando para adelante todo el tiempo Karim. Es como el que está buscándole. Es el cazador. Está esperando a la contra. Sí, Geray busca mucho la contra. Busca mucho esa izquierda bolea. Sí. Buena frontal y ponemos a Karim que trabaja todo el rato. ¡Bien! ¡Bien! Buena volea. Buenas manos. Está activo. Está activo Karim. Karim está buscando la pelea. Sí que es cierto que en algunos momentos agarra la pierna, pero solamente un toque. Es un instante. Es un instante. Un instante. Buenas voleas. Muy bueno. Bien derribado ahora con esa frontal. Se mete Karim con todo. Tiene mucha presión. 10 segundos ha marcado. Muy buen hockey por parte de Karim. Karim conecta con mucho más manos y se le ve como mucho más tranquilo. Buen. Buen segundo asalto. Sí que es cierto que esa última pierna como que ha llegado un poco a la zona baja. La parte baja. Esa última pierna que ha podido llegar un poquito ahí es la zona que molesta tanto. Pero bueno, muy buen segundo asalto por parte de los dos. Mucho trabajo. Sí que diría que la presión es por parte de Karim. Sí, totalmente de acuerdo. Pero el poder que tiene Geray en las manos, en la volea, en las piernas que tiene, es de notar. Tiene un poder súper, súper fuerte. Está haciendo un trabajo un poquito más contundente al fin y al cabo. Menos trabajo, menos manos, menos piernas, pero lo que llega, lo llega con fuerza. Creo que la verdad es que... ¿A qué? No sabría a quién dudarle. A ver. Segundos fuera. A ver. Son reglas de K1. De K1. Sí, sí, sí. Si estuvimos hablando de reglas de M1 es quién más daña mucho por parte de los dos. Correcto. Pero en esta clase estamos hablando de K1 y se contabilizan los golpes. Golpes, trabajo adelante, tirar para adelante siempre es importante en K1 Muay Thai. Y nada, un saludito a toda la gente que está ahora viéndonos en directo en el canal de LDS Promotion. Ahí está la deportividad. Último asalto. Los chicos dándose el abrazo del respetable. Vamos allá. A ver si continúan. A ver si continúan. Muy bien. ¡Oh! Muy bonita. Parece que se puede hacer un poco de daño. Tiene toda esa floritura. Pero la verdad es que lo ha hecho muy bien. Pero la encajó, la encajó. Sí, hay que jugarse al fin y al cabo. De eso se trata de dar espectáculo. A pelear. ¡Uy! Se nota que está disfrutando. Se nota que está disfrutando. Hay que aprovechar. De eso se trata. ¡Uy! Bien cruce la volea que pega. Siempre encaja la... Siempre encaja la volea. Lo hace muy bien. Siempre esperando la contra sobre todo. El problema que tiene es que cuando... Karim actúa, actúa con las manos abajo. A pesar de que está llevando el trabajo, como hemos dicho en el anterior asalto. Más que trabajo la presión. Trabaja mucho Karim, pero sí que es cierto que de dos manitos... La contundencia la está llevando... Una fuerte del luchador de la esquina azul. Es de notable. Ahora vemos que se le cayó un poco el bucal. En este momento lo que tiene que hacer el árbitro es ir a limpiar el bucal. Dárselo al luchador. Y... Siempre protegiendo a los luchadores. Pero no está el deporte. Trabajando otra vez. Poquito tiempo queda del asalto. Hay que aprovechar. Llega conectadas muy bien las manos. Muy bien conectado. Esa otra volea más. Es una frontal. Pero Karim va hacia adelante todo el tiempo. No se quiere... Se separan. Karim otra vez para adelante esa giratoria. Se echa al suelo. Se echa al suelo. Vamos a ver. Continúa esto. Conecta otra. Muy bueno los dos. Yerai tiene un poseo brutal. Yerai tiene un poseo muy bueno, muy bueno, muy bueno. Hay que poner el casco a... A Karim. A Karim. Vamos a ver. Yo lo único que puedo decir hasta el momento es que... Es que los chavales han trabajado muchísimo. Se nota que quieren venir a pelear. Que se nota que quieren venir al espectáculo. Que saben que es. Saben que es esto, ¿no? Aquí no se viene a dar vueltas. No, 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 no. Y vienen a cruzar. Pero es lo que... Es lo que digo, ¿no? Al fin y al cabo el... El que estás ahí arriba subido. Tienes que valer también. Y sobre todo el cambio de modalidad. Ya ha vuelto a agarrar la pierna. Que hemos visto con esta perspectiva. Muy emocionado. Karim. Diez segundos para que termine la pelea. Se pegan con todos. Se van a quedar en medio a cruzar. Puede ser. Diez segundos menos. El árbitro de por medio. Trabajo hasta el último momento. Tiempo. Lo que sí que puedo decir es que si esta pelea hubiese sido sin casco, quizá hubiésemos visto alguna sorpresa. Sí, la verdad es que menos mal que fueron inteligente. Pusieron los cascos. Sí, 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 sí. Y fue muy, muy buena pelea. ¿Cómo se puede cansar uno en dos minutos, no, Kuchiba? Dos minutos. Dos minutos. Pero los dos minutos que han hecho tanto Karim, los dos minutos que ha hecho Geray, son dos minutos de trabajos constantes. Se nota sobre todo eso. Mucho gusto el trabajo de los dos luchadores. Vamos a ver. Están viendo las repeticiones desde el público. Sí, y también ahí en casa están viendo cómo todo el trabajo que han sacado uno y otro. Así que muy, muy buen trabajo por parte de los dos luchadores. Vamos a ver a quién. Venga, mójate, Kuchiba. ¿Quién se lleva la pelea? Yo desde mi más sincera opinión se la daría a Geray. Más que nada sobre todo por la contundencia de los golpes. Sí que es verdad que el trabajo y sobre todo la presión la ha dominado Karim. Pero los golpes claros están, vamos, no hay duda de que Geray se lo debería llevar. Sí, sí, al final, Gabo, Geray ha metido muchos golpes duros. Pero es que Karim ha metido mucha presión. Entonces, al meter tanta presión, no sabemos a quién se lo darían. Vamos a ver qué dicen los jueces. A ver qué dice nuestra amiga Connie. Si nos tienen aquí en este segundito cuando, sobre todo no, cuando hay tanto, tanto, tanto tiempo en espera de cuál es la decisión. Te entra la incertidumbre, los miedos. Un poquito de tensión en el ambiente. No se sabe quién va a ganar esta pelea. Pero bueno, como decíamos, si fuese por golpeo, ahí sube Connie ya con la decisión. Por decisión arbitral, combate nulo. Muy bien, muy bien los dos luchadores. Al final, Gabo, se van cada uno con un poquito que han hecho los dos. Así que es cierto que, como decíamos, el poder lo tenía Geray. Pero el trabajo que ha sacado Karim. Gracias.